Música Señores gracias por seguir con nosotros lo que ustedes vieron en el segmento pasado de los productos los artículos de primera necesidad los precios que están que decía Temito Clesmontaz que ya no hay pobre aquí que Danilo sacó a todo el mundo de la pobreza porque ha sacado casi un millón de gente de la pobreza yo no sé para donde lo metió si fue para abajo de la tierra o que fue porque aquí yo no sé con qué se saca la gente de la pobreza pero así no se saca la gente de la pobreza pagando todos los alimentos y los servicios caros y recibiendo la misma el mismo ingreso irrisorio pero aquí las cosas son así ustedes ven que eso dije de Pinocho y que que el que habla mentira que se le crece la nariz eso era antes si si la nariz creciera los habladores como se dice aquí toda esa gente andara con una nariz que chocara ya adelante ese era el cuento nada más lo de Pinocho bueno pero siempre uno creía que era verdad que el que hablaba mentira le crecía la nariz cuando yo estaba chiquito después del PLD uno sabe que que no es verdad porque no hubiera gente más en Arizona que los PLD hay cosas más hablador que eso miren una cuestión de que es inconcebible que no se puede entender nosotros estamos pagando 120 mil millones de pesos un cuarto un poco más más de un cuarto del presupuesto de la república para el producto para la la educación preuniversitaria y entonces cada rato nos encontramos que en las escuelas que en todas las escuelas casi que se han construido en una buena parte de ella cuando no es esto y lo otro ustedes ven y miren este caso una escuela que construyen los alcarrizos en medio como de una especie de lodazal donde los estudiantes no pueden llegar cuando cae un chinchín de agua miren lo que pasa parados en la puerta quedaron los maestros y estudiantes lo que impidió que se impartiera docencia en la escuela marca del sector Villa Los Coloteros en los alcarrizos la calle principal de venir a la escuela cuando aquí llueve es un lodazal yo he comprado tres pares de zapatos y ya los otros que compré ya están de pegado cuando llegan a mi aula yo tengo que quitar los zapatos a todos y dejarlo en media o descalzo pero es tanto el lodo que no basta con quitarle los zapatos a veces el pantalón está hasta arriba de lodo los padres dicen que varios estudiantes se han lastimado por caídas ya que resbalan en el fango otra situación es la falta de pizarras y pupitres para un liceo que funciona en la misma zona todavía no lo han surtido con los utensilios todavía no lo han traído ahí no hay butaca ahí no hay nada y los muchachos están recibiendo los estudiantes clase en el piso en el suelo sentado entran a las 2 de la tarde sentado en el piso y todavía son las 4 y media de la tarde y sentado en el piso cuando se paran de ahí eso da pena los maestros explicaron que aunque acuden a la escuela no pueden realizar su trabajo docente las autoridades competentes que vean el llamado porque los estudiantes son los únicos perjudicados en esta situación los padres explicaron que llevan varios meses enviando comunicaciones a los departamentos correspondientes sin recibir respuesta por lo que continuarán bloqueando la entrada del centro durante toda la semana ya ustedes vieron una escuela donde los niños la maestra tiene cuando llegan que quitarles los zapatos algunos se quitan los zapatos y se meten los pies en una funda plástica se la amarran entonces cuando llegan a la puerta de la escuela se quitan la funda plástica llena de lodo y tiran la funda plástica y se van a poner los zapatos pero que pasa que tienen todos los pantalones sucios de lodo otros llegan con los zapatos llenos de lodo y la maestra le dice no, no puede entrar con ellos quíteselo ahí pero el pantalón está lleno de lodo y los grandes y eso es lo que uno no puede entender como en una escuela de tanda extendida donde los niños están desde las 8 hasta las 4 de la tarde incluyendo comida todo no hay una butaca y todo el mundo tiene que sentarse en el piso 8 horas sentado en el piso los estudiantes recibiendo clases entonces yo no puedo entender eso eso no nadie que sea medianamente decente puede puede entender una cosa como esa es una cosa de locos yo sabe que ahora que tú hablas y está hablando de las condiciones de esta escuela hoy el ministro de educación ha estado en un sepelio que es una verdadera tragedia que ha ocurrido de esas cosas que también que no se pueden casi hablar porque sobrepasan en la comprensión humana en Dajabón una escuela en construcción se formó un charco gigantesco y ahí fueron tres niños casi adolescentes y se ahogaron ayer entonces el ministro ha ido a acompañar a los parientes un gesto que está bien pero ha dicho el que van a tratar de reiniciar los trabajos lo más pronto posible y aparte de la después de los tres niños ahogados ha sido porque esa escuela quedó esa estructura quedaron oye fue una excavación yo no sé si tuviste la fotografía yo no es un hoyo donde hicieron una excavación para la escuela paralizaron los trabajos y quedó la excavación ahí y eso se quedó así entonces llovió se llenó de agua y se llenó de agua y en esa cosa fueron los niños a bañarse dos niños y una niña dos que tenían doce y uno que tenían trece ver esa fotografía de esos niños era deprimente si entonces no tenía vigilancia han dicho nada él ha dicho hoy que van a tratar de reiniciar lo más pronto posible los trabajos pero uno sabe que ese por supuesto eso duele y que nadie en el sistema va a querer un resultado como este pero wow tienen que trabajar para que estas cosas no pasen vamos a ir a una pausa señor Zapete ¿cierto? como usted diga hacemos la pausa y regresamos de una vez y regresamos de una pausa